¡Vamos a contacto con nuestro móvil! Fabián Rubino, te escuchamos Fabián Bueno, llegó la hora de la comida y aquí estamos con nuestros amigos ¿Ustedes vieron Madagascar? ¿Qué comen? A ver, si vieron Madagascar los van a reconocer Sí, las tres, claro Exactamente Esta gente, vamos a llamarlas de esta manera viven en la isla de Madagascar exclusivamente en el África y claro, están ¿Vos sabés qué Cristian me decía? Los cuarentones, los cincuentones seguramente veníamos al zoológico, vamos al zoológico buscando, ¿buscando qué? El Rey León, Tarzán ¡Qué viejo que estamos! Sin embargo, los chicos, los más chicos por las películas ahora vienen a buscar otra clase de bichos de animales La suricata, los monitos que no me acuerdo cómo se llaman pero ya los vamos a recordar el hipopótamo, Gloria Cambió todo Ya no es lo mismo Los nuevos animales de moda serían Exactamente Yo estoy con Cristian quien me está acompañando y nos está explicando Fíjate cómo mastican Es impresionante Cristian, ¿me vas a explicar qué hacen estos bichos? Saltan, son amigables No son amigables Bueno, estos son los lemures de cola anillada Esta es la isla de lemures de acá del bioparque Temayquén Y sí, son animales muy juventones todo el tiempo están saltando desplazándose Esto es una familia Acá tenemos a mamá, papá con sus crías Son ocho animales y ellos tienen acá fíjense sogas redes diferentes cosas para trepar ¿Y pueden hacer algo? ¿Alguna monería? Y bueno ellos acaban de desayunar ahora y están ahí con Martín A esta hora los estamos revisando ¿Crees que se va a saltar? Y vamos a ver ahí si Está buscando el alimento Está buscando el alimento Lo que más le gusta es la banana Son prosimios son familiares de los monos Así que la banana o la uva son sus dos frutas favoritas Mirá vos qué cosa Mirá Soledad tenés toda la familia unida Mirá el trencito que tenés ahí en esos tres ¿En qué película de Disney? ¿En qué película de Disney? Ah, Madagascar Tienen buena onda son amigables Madagascar Claro Son animales que todo el tiempo están sociabilizando son animales de grupo son animales sociales de hecho estos que están viendo acá son las últimas crías que nacieron que ya tienen un año y medio ya están hechos unos adolescentes y es muy muy cómico verlos la gente el público cuando viene acá a Temaiquén todo el tiempo los ve moverse correr saltar son animales que no paran en todo el día no paran Me gusta cómo mascan viste con la boca abierta No tienen mucha educación en eso están siempre acá también lo que hacemos es estimularlos a que ellos desarrollen sus comportamientos naturales entonces si viene ahora a la mañana los estamos mirando así de cerquita también les vamos a colgar pedazos de comida o fruta escondidas entre los árboles para que ellos puedan buscar el alimento originarios de dónde ellos son de la isla de Madagascar son endogánicos de ahí quiere decir que solo viven en esa isla en el mundo que es una isla que está en África si si al sur de África que es esto mira mira son divinos si son muy lindos los lemures de los dos animales de Temaiquén lemures y los suricatas son muy divertidos lemures y suricatas son de los animales más activos que tenemos también tenemos otras especies de lemures acá junto con los lemures anillados viven los lemures colorados y los lemures blanco y negro ahora ustedes fíjense yo estoy sorprendido mirá cómo comen mirá mirá venite para acá porque los señores se paran en sus patas mirá mirá abre las manos mirá lo que es esto mirá impresionante y qué le estás dando ahí banana mirá mirá lo que es y forman fila uno para cada uno mirá 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 lo que es eso si no se empujan nada orden orden como abre las manos ¿viste? otro mirá un poquito a mí bueno todas esas características que me ven son típicas de esta especie ¿no? maravilloso son traviesos e inquietos antes ahora se puede se puede porque yo me acuerdo en tema y que no podías acercarte estaban como una bueno están como una isla ¿se puede pasar la gente a estar con los lemures? exactamente están en una isla no la gente no puede pasar porque son animales silvestres y ellos necesitan su espacio y eso hay que respetarlo pero hay diferentes miradores para acercarse y poder ver de una vista muy como unos muelles que te acercan hasta la isla y los podés ver de una manera impresionante mirá lo que es esto ahora le vamos a mostrar mirá cómo se han colocado todos mirá 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 cómo están colocados todos en fila india esa es la habitación nocturna ellos ahí abajo tienen un aire acondicionado entonces ahora en el invierno buscan el calor del aire acondicionado por ahí abajo de ese techo está toda la familia ahí y por ahí me estaban preguntando qué comen ellos comen hojas y además de comer hojas que tienen en los árboles y nosotros les damos también comen frutas hoy por ejemplo les toca comer algo de batata algo de banana algo de uva manzana y mucha cantidad de hojas también no puedo dejar de mirarlo no son son lindices qué pasa con los otros los otros lemures los colorados dónde están están en otro sector o conviven con ellos los lemures colorados en realidad están en la isla que está al lado no se pueden juntar porque hay agua en el medio y eso es porque son dos especies que podrían llegar a pelearse pero cuando uno viene acá al lago central del bioparque puede ver los lemures blanco y negro en una de las islas esta que es la isla central ver a esta familia de anillados que son los más revoltosos y en la otra punta los lemures colorados los lemures blanco y negro y colorados por ejemplo se ven mucho mejor al atardecer porque estos animales son de hábitos nocturnos o de mayor actividad al amanecer y al atardecer entonces cuando visiten el bioparque sugerencia venir a eso de las 5 de la tarde a ver los lemures que los van a ver en pleno pico de actividad está buenísimo muchas gracias volvemos en algunos minutos está buenísimo que nos vayamos a ver el 올라